Este sábado, día 12 de febrero, se realizó en San Fernando de Henares, Madrid, la carga de un contenedor solidario con destino a Cuba. Son medicamentos, antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios principalmente, y otros materiales de uso sanitario, comprados con una donación del trovador cubano Silvio Rodríguez, que entregó para ello los ingresos de sus dos últimos conciertos en Madrid. También con los aportes de varios colectivos pertenecientes al MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Esta iniciativa tuvo lugar con un mail que mandó Silvio Rodríguez a Medicuba, comunicándonos que quería hacer la donación de sus dos conciertos y de un premio que iba a recibir en León para adquirir medicamentos. Automáticamente contactamos con él y le propusimos desde Medicuba que si le parecía bien que participaran el resto de asociaciones de solidaridad con Cuba, del Estado español que quisieran, pues para ampliar esa donación y poder así cargar un contenedor de 40 pies. Con esta donación hemos conseguido llegar casi a los 300.000 euros. Este envío es el segundo de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el bloqueo a Cuba, que impulsan los 58 colectivos que en el Estado español conforman el MESC. Estamos aquí hoy en Torrejón de Ardoz cargando lo que sería la segunda fase de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el bloqueo a Cuba. Como digo, es la segunda fase de esta campaña que comenzó en el mes de enero con la carga de un primer contenedor auspiciado por la Asociación Defensa en Cuba, que es una de las entidades que forma parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Este contenedor, que podéis ver al fondo, está repleto sobre todo de materiales sanitarios y medicamentos, en la forma que tenemos de luchar contra el bloqueo que ya lleva sufriendo Cuba más de 60 años. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, a día de hoy, integra ya un total de 58 organizaciones de solidaridad con Cuba de todo el Estado español. Se trata de un movimiento que el objetivo que tiene es luchar de forma coordinada contra el bloqueo, no solo el bloqueo económico, sino también el bloqueo mediático. Para todas las personas que conformamos este movimiento, esto supone un antes y un después. No solo por el gran Silvio, que generosamente ha podido donar todo este dinero, o todos sus beneficios, sino porque también supone una colaboración, una unidad en la defensa de la Revolución Cubana. Esta campaña tiene como antecedente la de jeringuillas para Cuba, con la que el MESC envió 4 millones de jeringuillas y agujas para la vacunación contra la COVID en la isla. Hoy, Cuba es el tercer país del mundo en índice de vacunación y el primero en inmunización de niñas y niños desde los dos años. Acompañarlos en este emotivo momento en que se ha alcanzado una nueva meta de esta potente campaña que ustedes están impulsando, toneladas de solidaridad contra el bloqueo a Cuba, que ciertamente vemos que ha movilizado a muchísimos amigos, a muchísimas fuerzas y que para nosotros tiene un gran valor. Y hemos venido precisamente no solo a presenciar y a estar con ustedes, sino en primer lugar agradecerles al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba por todo lo que han hecho, por todo lo que han movilizado y también a nuestro cantautor Silvio Rodríguez, quien, como sabemos, donó todos los recaudados en los conciertos realizados en Madrid el pasado año para contribuir a un esfuerzo tan humano y tan noble como este. Las organizaciones del MESC tienen abiertas 15 cuentas bancarias para la campaña, que culminará el 26 de julio de este año. Este mes de febrero se cumplen 60 años del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos. Frente a ello, la mejor respuesta, la solidaridad. Es un contenedor muy especial porque está lleno de dignidad, está lleno de rompamos el bloqueo, de viva Cuba socialista, de un montón de ilusiones y de trabajo de muchas y muchos compañeros que día a día queremos hacer visible el bloqueo y la solidaridad con la revolución cubana.